Cuando decí, recién al dió yo comprendí, cada uno en su propio juez Nada sacamos con discutir y criticar, al condenar sin averiguar Hay que juzgar lo que uno hace mal, y no es cumplir encima de lo que hacen los demás Quisiera alejar, en este segundo malintencionado, de este lugar Que quieren derribar, lo que hemos hecho, durante años Mi creación es un mundo, totalmente nuevo Otro universo, otro lugar, totalmente nuevo No se puede analizar, informar, convencerá, lo sabes bien, mi arte no compite Voy a buscar mi propia verdad, sin importarme el gusto de los demás Quisiera alejar, en este segundo malintencionado, de este lugar Que quieren derribar, lo que hemos hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!